...de prensa a las personas que nos están siguiendo. Voy a presentar algunas fichas explicativas del presupuesto, que algunas de ellas ya ustedes las conocen, pero de forma breve también para que tengan la explicación del contenido de las mismas que ayer no se hizo. Hemos entregado esta mañana, como ustedes conocen, el proyecto de presupuestos a las Cortes de Castilla y León. Ha sido ya registrado tanto el proyecto de presupuestos como la ley de acompañamientos, la ley de medidas que lo acompaña y, por tanto, comienza el trámite parlamentario. Bueno, el escenario macroeconómico en el que se desenvuelve este presupuesto es, sin lugar a dudas, un escenario macroeconómico complejo. Estamos ante una recesión, una situación de crisis económica que se traduce en una pérdida muy importante de Producto Interior Bruto y una pérdida también muy importante de empleo, a pesar de lo cual hemos planteado un escenario macroeconómico que consideramos realista. Y no es porque lo considere realista solo la Junta de Castilla y León, sino porque la AIREF, la Agencia de Responsabilidad Fiscal Independiente, ha elaborado esta misma semana un informe sobre su posición en torno al escenario macroeconómico en el que se desarrollan los presupuestos de Castilla y León. Es un informe que se ha colgado el día 25, por tanto, antes de ayer, y en el que expresamente califica como razonable el escenario macroeconómico planteado por la Junta de Castilla y León en estos presupuestos, un escenario que también la propia AIREF califica como que lo avala y un escenario que cumple con los objetivos que la propia AIREF determina y establece como razonables. Es el mismo escenario macroeconómico con el que se aprobó en su momento el techo de gastos, una recesión económica para este año con una pérdida de PIB del 10,1%, una recuperación de la actividad para el próximo ejercicio valorada en un 7,5%. El crecimiento parece importante, pero es insuficiente para compensar la pérdida registrada en este año 2020 y, por tanto, no será en el mejor de los casos hasta el año 2022 cuando recuperemos el nivel de actividad que tuvimos en el año 2019. La tasa de paro alcanzaría este ejercicio el 14%, bajaría muy ligeramente en el próximo ejercicio, perderíamos cerca del 6% de puestos de trabajo, recuperaríamos casi la mitad, el 2,8% en el próximo ejercicio y, por tanto, otra mitad que quedaría sin recuperar. Y el déficit público de escenario central para este año 2020 es el 0,6% y el año 2021 pasaríamos al 1,1% de déficit público, que es el déficit público que ha establecido como referencia el Gobierno de España para las comunidades autónomas. Nosotros nos incorporamos a este déficit público básicamente porque el nivel de deuda y de déficit actual nos permite tener un escenario de déficit como este porque, como ustedes saben, nuestro nivel de deudamiento es inferior a la media de España en 2,9 puntos de PIB. Tiene aquí la evolución en el tiempo del presupuesto, es el mayor presupuesto de la historia de la comunidad, 12.291 millones de euros y, por tanto, supera en un 13,2% al del ejercicio 18, que es el último presupuesto que se aprobó y, a su vez, es más alto que los que tuvimos en el momento previo a la anterior crisis económica. Esta es la descripción del escenario de ingresos. Son 12.291 millones de euros el presupuesto de la comunidad, un crecimiento del 13,19%. Quizás si tuviéramos que detallar algo del escenario de ingresos, por poner alguna referencia, es que la recaudación por tributos cedidos a la comunidad autónoma baja como consecuencia de la pérdida de actividad. Esa bajada es un 7% menos de recaudación para el año 21 respecto de la que tuvimos en el año 18. Por tanto, una pérdida muy notable de recaudación de ingresos por este escenario de recesión que estamos atravesando. Los ingresos a cuenta del sistema de financiación autonómica disminuyen respecto del año 20 en relación con el año 21 en 170 millones de euros. Por tanto, el sistema de financiación aporta 170 millones de euros menos. Destacaría también la idea de que el crecimiento de los ingresos se produce básicamente por acudir a este nivel de déficit del 1,1% del PIB, que es un déficit que corresponde con el escenario de referencia que ha autorizado el Gobierno para las comunidades autónomas, pero que a su vez se corresponde con la posibilidad que tenemos nuestra comunidad de acceder a ese nivel de deuda como consecuencia de tener en este momento un menor endeudamiento como comunidades autónomas que en el conjunto nacional. Sí quiero señalar, asimismo, que en relación con los fondos europeos se presentan las previsiones de fondos FEDER, FEDER y Fondo Social Europeo, pero, sin embargo, no hemos incorporado el presupuesto por motivos de prudencia y realismo los fondos de resiliencia y recuperación de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no sabemos su cuantía. Se sabe el volumen global para toda España en el periodo de tres años. El Gobierno ha hecho una asignación de esa distribución para el próximo presupuesto del Estado en 27.000 millones de euros, pero no sabemos qué parte de esto llegará a las comunidades autónomas, qué parte de esto se distribuirá y con qué criterios entre las distintas comunidades autónomas y, dentro de lo que pudiera corresponder a Castilla y León, pues no se sabe una asignación de qué va a corresponder a cada una de las áreas para que nosotros lo podamos destinar presupuestariamente a cada una de las consejerías. Y, en definitiva, es muy importante señalar a este respecto que es un ejercicio de prudencia el que nos lleva a incorporar y generar los créditos a lo largo del año 2021 a medida que vayamos conociendo el volumen global de los mismos y el destino al que se dedican. En definitiva, un presupuesto realista, porque realista es el escenario macroeconómico en términos de previsión y realista es el escenario de ingresos en términos de estimación. Tienen ustedes también con más detalle cada una de las partidas que se corresponden con el escenario de ingresos y los beneficios fiscales, que en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en este año 2021 van a beneficiar a 155.000 personas y familias por un importe superior a los 366 millones de euros como consecuencia de las distintas figuras tributarias. La mayor reducción, el mayor beneficio fiscal, se corresponde al impuesto de sucesiones y donaciones, tanto en términos de contribuyentes como de beneficiarios, porque, como saben ustedes, Castilla y León tiene una reducción de la base imponible por contribuyente del impuesto de sucesiones y donaciones de 400.000 euros. Quiere eso decir que cualquier contribuyente en Castilla y León que tiene que pagar por el impuesto de sucesiones no paga por los primeros 400.000 euros de herencia. Y, lógicamente, si el nivel global de esta no alcanzara esa cifra, no se paga absolutamente más que el 1% del volumen total porque la reducción llega al 99% del tributo. Tienen ustedes aquí la relación entre el presupuesto y el techo de gasto. El presupuesto global son los 12.291 millones de euros. El gasto no financiero asciende a 10.980 y el financiero al resto, 1.311. Dentro del gasto no financiero, 9.783 es el presupuesto que se asignan a las consejerías, 924 a la política agraria común, a gasto no financiero de deuda, 239 y cortes de Castilla y León casi 34 millones de euros. Si sumamos los ingresos no financieros, el déficit y los ajustes de contabilidad, alcanzamos el límite de gasto no financiero, que es el que se corresponde con el techo de gasto que aprobó las Cortes de Castilla y León en su momento. Aquí tienen ustedes el destino de esos gastos en términos de clasificación económica por capítulos, cada uno de los capítulos presupuestarios. Lo primero que llama la atención es que crecen más las inversiones que el gasto corriente, crecen más las operaciones de capital que las operaciones corrientes. El crecimiento de las operaciones de capital es el 18%, el crecimiento de las operaciones corrientes es el 14%. Si entramos al detalle de cada uno de los capítulos, los gastos de personal se dotan con algo más de 4.200 millones de euros, suponen algo más de la tercera parte del presupuesto y un incremento del 14,6%. De esos 4.214 millones de euros, la mayoría corresponde a las consejerías de Sanidad, Educación y Familia, por tanto, a las gestoras de servicios públicos, que representan el 87,5% del total de los gastos de personal de la Junta de Castilla y León, con un incremento superior a la media y, por tanto, superior al resto de las consejerías. Este es un hecho relevante porque el 87,5% de todos los gastos de personal de la Junta de Castilla y León son gastos de personal en materia sanitaria, de servicios sociales y de educación, por tanto, prestando servicios públicos. Y solo el 12,5% de los gastos de personal corresponden a las otras siete consejerías, donde también hay importantes niveles de gastos de personal para prestar servicios públicos. Por ejemplo, la extinción de incendios, que es evidente que también es un servicio público directo al conjunto de los ciudadanos. Las retribuciones de los empleados públicos se incrementan en el nivel que establece la legislación básica del Estado y, sin embargo, se congelan las retribuciones del presidente de la Junta de Castilla y León y del resto de los miembros del Consejo de Gobierno de Castilla y León. Los gastos corrientes ascienden a 1.815 millones de euros, con un incremento cercano al 27% y representan casi el 15% del presupuesto. El mayor volumen de estos gastos corrientes corresponde también a las tres consejerías de servicios públicos, tres consejerías sociales, que representan casi el 95% de todos los gastos corrientes en bienes y servicios, en concreto el 94,5%. A su vez, crecen más que la media del crecimiento de los gastos corrientes. Eso quiere decir que el 95% de los gastos corrientes de la Junta de Castilla y León son para sanidad, educación y servicios sociales y el 5% de los gastos corrientes es para el resto de las consejerías. Es un dato relevante que explica muy bien a qué destina la Junta de Castilla y León sus gastos corrientes. Entre los gastos corrientes está, por ejemplo, la farmacia hospitalaria, los gastos de alimentación de los centros de servicios sociales, los comedores escolares, el transporte escolar, la limpieza de los centros sanitarios, educativos y de servicios sociales, por poner tan solo algunos ejemplos. En transferencias corrientes, la cifra global asciende a 3.109 millones de euros, de los cuales 924 se corresponden a la política en la Común. Las transferencias corrientes representan el 25% del presupuesto. Uno de cada cuatro euros llega a las familias, empresas y particulares en forma de transferencias corrientes para apoyar, para favorecer la protección social y el apoyo a las corporaciones locales fundamentalmente y el incremento global es del 10%. Si excluimos la política en la Común, el 95% de todas las transferencias corrientes también se corresponden con las tres consejerías de servicios sociales. Por tanto, el 94,5% de todo el gasto de la Junta de Castilla y León en transferencias corrientes es transferencias corrientes para sanidad, para educación o para servicios sociales, que se incrementan más que la media del presupuesto de transferencias corrientes. Entre esos gastos, por ejemplo, destaca el gasto en farmacia, si hablamos de sanidad, el gasto en universidades o centros concertados, si hablamos de educación, o el gasto en dependencia, si hablamos de servicios sociales. Las inversiones, los gastos de capital, ascienden a casi 1.600 millones de euros, suponen el 13% del presupuesto, se incrementan el 18%, por tanto, un incremento superior a la media del presupuesto, superior también a la evolución de los gastos corrientes. Es mayor el incremento en transferencias de capital que en inversiones reales, por tanto, es mayor el crecimiento del apoyo a los sectores productivos, que es cosa muy coherente con la situación que atravesamos, donde hay una prioridad por apoyar a sectores productivos que lo están pasando mal, que tienen dificultades y, por tanto, conseguir que el impacto de la recesión sea el menor posible y también conseguir que el volumen de la recuperación sea el más rápido posible. Aquí ocurre justo lo inverso de lo que habíamos hablado con los gastos corrientes. La mayor parte de las inversiones corresponde con las consejerías no sociales. De hecho, las consejerías sociales, las tres que hemos dicho anteriormente, suponen el 21% de las inversiones, aunque su incremento es mayor que la media, a un ritmo del 23%, y, sin embargo, el resto de consejerías asumen la mayor parte de las inversiones, el 79% de las inversiones. Esto es coherente. Como es lógico, la mayor parte de las inversiones van en infraestructuras de comunicaciones, en infraestructuras agrarias y otro tipo de inversiones vinculadas a las consejerías no sociales. Aún así, las consejerías sociales tienen el 21% del presupuesto en inversiones en hospitales, en centros de salud, en inversiones en centros educativos o inversiones, por ejemplo, en centros de servicios sociales. La deuda pública se dota, como sección presupuestaria, con 1.423 millones de euros, supone el 12% del presupuesto y el incremento es el 2,3% del presupuesto, muy por debajo de la media del incremento. Esto se debe a la disminución, básicamente, del gasto en intereses. Es muy importante decir que el gasto en intereses baja, es el único capítulo que baja, baja el 15% el próximo año, lo que supone un pago de 40 millones de euros en intereses respecto del presupuesto anterior. Es decir, que ahorramos 40 millones de euros en el pago de intereses, que se va a destinar a finalidades sociales e inversiones, precisamente como consecuencia de la bajada en los tipos de interés y que la Junta de Castilla y León, por ser la Administración autonómica más solvente de España, pues está yendo al mercado en condiciones muy favorables, con bajos tipos de interés e incluso hay que decir que hemos suscrito algunos endeudamientos recientes a tipos de interés negativos. Es decir, nos prestan cantidades y cuando lo devolvemos, además de no pagar intereses, devolvemos menos cantidad de la que nos prestaron. La amortización de este año va a ser 1.184 millones de euros. Tienen aquí la descripción casi el 80% del presupuesto de las consejerías Sanidad, Educación y Familia y el resto, 20% que corresponde a las otras siete consejerías. En términos de lo que supone esto respecto del PIB, hay que decir que en Sanidad ya superamos la inversión del 7% del presupuesto en PIB, el gasto en sanitario. El crecimiento del 22% este año del presupuesto en Sanidad hace posible que el presupuesto de Sanidad represente más del 7% del PIB. Este es un objetivo que se han planteado algunos partidos para el conjunto nacional como objetivo, pues para el futuro. Nosotros ya lo cumplimos y además damos cumplimiento con ello para el pacto de recuperación y el pacto en Castilla y León de cohesión económica y social que se formalizó entre la Junta de Castilla y León y los partidos políticos en el mes de junio que establecía como objetivo el 7%. Hemos alcanzado el 7,58%. En educación alcanzamos un volumen de gasto del 4,1% del PIB y en familia el gasto es 1,9% del PIB. En total ven ustedes que si sumamos sanidad, educación y familia estamos por encima del 13% del porcentaje de gasto social. Y a esto incluso habría que sumar otros gastos sociales de la Junta de Castilla y León, como puede ser la vivienda o el empleo, que no están incorporadas en estas tres consejerías. Muy por encima del objetivo que a veces se habla de conseguir del 12% del gasto público en términos de PIB destinado a política social. Como les decía, en términos de consejerías, el objetivo fundamental es reforzar los servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales. De los 9.783 millones de las consejerías, sanidad va a gestionar casi 4.400, educación casi 2.400 y familia casi 1.100 millones de euros. Todos ellos aumentan su presupuesto, el global por encima del 18% y supone el 80% del gasto no financiero. Como les digo, representan más del 90% de los gastos de funcionamiento de la Junta de Castilla y León, el 87% casi el 98% en el gasto de personal y casi el 95% en los gastos de bienes corrientes y servicios. Las operaciones de capital se elevan, como les he dicho anteriormente, fundamentalmente por el compromiso con las consejerías sectoriales, que representan el 76% de las operaciones de capital. Agricultura y ganadería crecen en sus inversiones un 15%, fomento y medio ambiente un 15%, empleo e industria un 14%, hacienda y economía un 17%, cultura y turismo un 14%. Por lo tanto, crecimientos en el entorno del 15% en lo que son las consejerías más inversoras, las que invierten directamente, las que apoyan a los sectores productivos. Los incentivos a empresas, 123 millones de euros para ayudas a empresas, 32 millones para movilizar ayudas financieras, 15 millones de euros para suelo industrial y 345 millones de euros en políticas de empleo, con lo cual se cumplen los objetivos planteados con el diálogo social. En ciencia y tecnología, la inversión total asciende a 296 millones de euros, un crecimiento por encima del 24% y supone situar el gasto en ciencia y tecnología por encima del 3% del gasto no financiero de las consejerías, en concreto el 3,03%. Es un objetivo que teníamos previsto y que cumplimos en este año 2021. Hay una apuesta muy clara por el mundo rural, una apuesta en el mundo rural que se manifiesta con destinar al sector agrario 1.419 millones de euros, 924 es la PAC y 524 es la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a lo que hay que sumar las inversiones en programas medioambientales que suben a un ritmo del 21%. Y este compromiso también con el mundo rural se ve en términos de impuestos. Nuestro objetivo y hemos cumplido es no subir impuestos ni a familias, ni a pymes, ni a autónomos. Es más, este año congelamos las tasas respecto del año 2018, por tanto, no hay subida de tasas. Y hay dos compromisos adicionales con el mundo rural que quisiera destacar. Hay una reducción del 95% en las tasas ganaderas por servicios veterinarios, lo cual es un compromiso muy claro con el mundo rural, con un sector que lo está pasando mal, el sector ganadero, un 95% de reducción de estas tasas, que muchas veces es por la emisión de las guías, los crotales, etcétera. Y luego hay una reducción del 25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se transmite un bien inmueble para un negocio en el mundo rural. Por tanto, cualquiera que compra un inmueble para realizar una actividad productiva en el mundo rural, pues tiene una rebaja del 25% este año en el impuesto que pagaba respecto del ejercicio precedente, entendiendo por mundo rural municipios de menos de 10.000 habitantes o de menos de 3.000 habitantes, si hablamos de municipios en el entorno de un municipio de más de 20.000. En definitiva, cuando una persona, un autónomo, una actividad profesional, lo que hace es adquirir una nave para poner un taller o un local para poner una peluquería o cambia de local y lo amplía y se compra uno nuevo más grande para trasladar su actividad comercial o bien estaba de alquiler y adquiere ese local para quedar sucesivamente y lo que tenía, por ejemplo, es un taller de zapatería, pues tiene una reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales del 25% este año, si esto se realiza en un municipio de menos de 10.000 habitantes o en un municipio de menos de 3.000 habitantes, si está en el entorno de una capital de provincia de un municipio de más de 20.000. Esta es una reducción importante porque el tipo de gravamen baja hasta el 3%. La referencia nacional es el 8%, en Castilla y León ya teníamos el 4%, bajamos ahora el 3% y hay comunidades autónomas que están en el 10%. Eso significa que mientras otros sitios de España, por poner un negocio en el mundo rural, pagarían por esa transmisión patrimonial del 10%, en Castilla y León pagan el 3%, incluso, por tanto, un 70% menos que en otras comunidades autónomas, es un claro compromiso con el mundo rural. Como lo hay también en este presupuesto, un compromiso con las corporaciones locales, con ayuntamientos y diputaciones que van a tener un plan de cooperación local más un plan de cooperación local general que en su conjunto suma 346 millones de euros, con un crecimiento por encima del 20% respecto de este año anterior y esto nos ayuda también a cumplir el objetivo firmado en el pacto de recuperación, donde también dotábamos cantidades para las corporaciones locales cuya cuantificación íntegra figura en este proyecto de presupuestos. Esto nos da lugar a una distribución por secciones presupuestarias que es la que aquí tienen. Lógicamente, el crecimiento es muy importante, como hemos venido diciendo, en sanidad, educación y servicios sociales. También es muy importante en la consejería que realiza las ayudas y transferencias a las corporaciones locales, ayuntamientos y diputaciones, que es la que más crece, el 28%, pero también es relevante en todas las consejerías que apoyan a sectores productivos o que invierten. Es relevante en el caso de empleo e industria, en el caso de cultura y turismo, en el caso de agricultura, ganadería desarrollo rural y también en el caso de economía y hacienda. Tienen ustedes aquí la descripción y, finalmente, la distribución por áreas de gasto. Esta es un poco la explicación global del presupuesto y ahora nos sometemos a cualquier pregunta que estime no fortuno realizar. Me acompaña la directora general de presupuestos, por si alguna de las cuestiones de detalle, pues requerirá su intervención y, sin más, pues a su disposición. Gracias. Iniciamos, por tanto, el turno de preguntas y recordamos a todos los compañeros que pueden realizar en su único turno de palabra una cuestión a cada uno de los intervinientes. Así que iniciamos este turno con Radio Nacional de España y con Adelaida Julios. Adelaida, buenos días. Adelante. Muy buenos días. No sé si me oís bien. Buenos días. Me oís bien, ¿verdad? Te oímos perfectamente. Adelante. Gracias. Vamos a ver. La pregunta sería para el consejero y me gustaría saber si estos impuestos que se van a bajar en el mundo rural van a acompañarse a futuro en una bajada de impuestos similar a la que se plantea, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, con una bajada generalizada de los impuestos para todos los ciudadanos. Gracias. Sí, muchas gracias. Nosotros en el programa de gobierno que formalizamos en su momento el Partido Popular y Ciudadanos, en materia de política fiscal asumíamos varios compromisos. Primero, no repercutir con más impuestos a familias pymes y autónomos. Y, en segundo lugar, algunas bajadas impositivas, que básicamente era el compromiso en esta legislatura de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos y realizar un compromiso activo en favor del mundo rural. ¿Qué pasa con esos dos compromisos? El primero de ellos, como ustedes saben, llegó a presentarse el proyecto de ley de supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en Castilla y León a las Cortes de Castilla y León. Pasó de forma favorable el trámite de enmienda de totalidad. Y justo en el pleno del mes de marzo de este año en que se iba a incluir ya en el orden del día para su definitiva eliminación, pues se produjo el estado de alarma y, por tanto, paralizamos ante el mayor coste de otras actividades su supresión. En el pacto de recuperación fue una demanda de algunos partidos la existencia de la suspensión del trámite de eliminación de este tributo. Nosotros, como tal, lo acordamos, era un punto intermedio entre aquellos partidos de izquierda que querían subir impuestos y para los partidos que apoyan al Gobierno que queríamos bajarlos. Pero el trámite ahí está, suspendido, pero lógicamente en el escenario de la legislatura el compromiso es, lógicamente, la eliminación de ese tributo y lo eliminaremos cuando las condiciones lo permitan. Y por lo que tiene que ver con el compromiso con el mundo rural, había una eliminación de bastantes o supresión o bajada de algunos tributos. Lo que hacemos hoy son, a pesar de la crisis económica, dos pasos adelante, que es el hecho de una bajada muy relevante para este ejercicio de las tasas ganaderas por servicios veterinarios, 95% reducción y, como les digo, una reducción del 25% en el impuesto de transmisiones patrimoniales cuando se transmiten bienes para actividades económicas en el mundo rural. Es un compromiso ciertamente muy importante que hemos comenzado a cumplir, pero que no finaliza íntegramente aquello que teníamos previsto para toda la legislatura. Continuamos ahora con Manuel Torres, de Castilla y León Televisión. Manolo, cuando quieras. Buenos días. A mí me gustaría saber, viendo la variación de crecimiento de las distintas consejerías, llama mucho la atención que la que más crezca sea presidencia y la tercera que más crezca sea transparencia y ordenación del territorio. ¿A qué se debe que sean de las tres, excluyendo Sanidad, que es la segunda, las que más crezcan? ¿Y por qué Fomento y Medio Ambiente es la que menos crece, suponiendo que podría ser uno de los motores, tractores de incentivación económica en esa consejería? Gracias, Manuel. Efectivamente, la consejería que más crece es la consejería de Presidencia. Y, como yo explicaba, la causa de este crecimiento es el compromiso de incrementar los fondos destinados a las corporaciones locales. La consejería de Presidencia es la que da las ayudas a las corporaciones locales. En el pacto de recuperación había un incremento muy importante de ayudas a las corporaciones locales y, con esto, lo que hacemos es terminar el cumplimiento de eso que habíamos firmado. Este año, 2020, el compromiso era disponer entre este año y el próximo 92 millones de euros adicionales para las corporaciones locales, adicionales a lo que ya tenían. Ustedes recordarán que en la primera parte de la pandemia se les destinó 11 millones de euros para servicios sociales, luego hubo cantidades adicionales y, luego, con el pacto de recuperación, se acordó 20 millones en materia de empleo, 20 millones en servicios sociales y 20 millones para inversiones, todo ello para ayuntamientos y diputaciones provinciales. Bien, los 20 millones de servicios sociales se concedieron ya, los 20 millones de empleo se concedieron ya, los 20 millones de inversiones se han publicado esta semana en el boletín de la comunidad autónoma, en el BOCIL, y el pago se producirá a medida que, lógicamente, se vayan justificando esas inversiones por las corporaciones locales, que serán en el año 21 y por eso figuran en el presupuesto en el año 21. Yo daré un dato por explicar ese motivo. Representa el 28%, pero el presupuesto alcanza 141 millones de euros. Creo recordar que el presupuesto del ejercicio 18 eran 110 millones de euros. ¿Qué quiere decir? Que el incremento es 31 millones de euros, sobre los 110, pues es un incremento del 28%, pero de los 31 millones de euros, 25 es para dotar de más recursos a las corporaciones locales y solo seis para otras finalidades. Y, por tanto, si nosotros decimos de comprometernos con las corporaciones locales y cumplir lo que hemos firmado, es lógico que crezcan más las consejerías, y en este caso la consejería, que dota de esos recursos a las corporaciones locales. Pero, claro, contrasta que, así como el crecimiento de presidencias de 31 millones de euros, el de sanidad pasa de unos 3.600 millones a casi 4.400. Es decir, que el crecimiento es del 22%, pero para alcanzar una cifra de 4.400 supone 800 millones de euros. Es decir, que si ponemos 31 millones de euros más a presidencia, ponemos 800 millones de euros más a sanidad. Pero, insisto, de los 31 millones de presidencia, 25 es para ayuntamientos y para diputaciones provinciales. Preguntaba también usted, creo recordar, por qué crecía la consejería de transparencia. Pues, lógicamente, el crecimiento es pequeño en volumen, alto en porcentaje, pero la cifra global apenas representa 20 millones de euros. representa la consejería de transparencia en términos presupuestarios, que luego de importancia no solo se miden el presupuesto, como es natural, porque tienen funciones muy relevantes, pero representa apenas el 0,16% del gasto total. Eso supone, lógicamente, que aunque la cantidad global de crecimiento es pequeña en términos de porcentaje, la cifra es muy alta. Seguimos adelante. En eldiario.es tenemos a Laura Cornejo. Laura, buenos días. Laura Cornejo, adelante. No es posible, de modo que nos vamos hasta Noticias Castilla y León, donde tenemos a Javier Vicente. Javier, ¿cuál es? Hola, muy buenas. Nosotros queríamos preguntar sobre el escenario en el que se han basado las proyecciones macroeconómicas sobre el PIB y el empleo, que ha dicho que creo que subía un 7,5 el PIB el año que viene y un 2,8 el empleo. Pero teniendo en cuenta, bueno, que existe también la posibilidad de que pueda haber una tercera ola, que pueda llevar a tomar más medidas restrictivas que puedan afectar a estos datos. Pues eso, simplemente sobre el escenario en el que se ha basado. Muchas gracias. Gracias. Pues el escenario macroeconómico nos hemos basado en la prudencia y en el realismo. Nosotros estimamos al próximo año un crecimiento del 7,5 por ciento. La cifra parece inicialmente muy alta, pero es verdad que estamos hablando de una recesión en este ejercicio 2020 del 10,1 por ciento, lo que significa que el crecimiento económico del año 21 no compensaría la pérdida de este año y, por tanto, hasta el año 22 no alcanzaríamos un nivel de PIB como el que tuvimos en el año 19. Consideramos que es un escenario realista. Es verdad que está sumido a mucha indefinición, porque es difícil saber, lógicamente, un aspecto que determinará de forma determinante cómo va a ser la evolución de la economía al próximo ejercicio, que es la duración y la profundidad de la pandemia. A día de hoy no estamos en condiciones de saber ni la duración ni la profundidad. En nuestro escenario macroeconómico se lo hemos sometido a la consideración de la AIREF, de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, que es una autoridad que no depende de la Administración autonómica y que es de ámbito nacional para toda España. Saben ustedes que la AIREF y otras instituciones vienen poniendo de manifiesto que el escenario macroeconómico de los presupuestos generales del Estado no se adapta a la realidad. Sin embargo, y está a su disposición, la AIREF ya ha publicado el informe para Castilla y León. En concreto, esta misma semana, el día 25 de noviembre, en carta remitida por la propia presidenta de la AIREF, dice en cumplimiento de la Ley Orgánica de Creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal AIREF, le remito el informe de las previsiones macroeconómicas de los presupuestos para 2021 de la comunidad elaborado en esa institución. Este informe avala las previsiones para tu comunidad autónoma y así puede indicarse. Este informe está publicado en la página web de la AIREF con fecha 25 de noviembre del año 2020. Por tanto, esta es una información que ustedes pueden consultar en la página web de la propia AIREF, donde establece claramente cuáles son esta información, que básicamente, y por poner el resumen de su explicación, dice la AIREF avala el escenario macroeconómico para 2020 y 2021 de Castilla y León por considerarlo razonable. Las previsiones para ambos años están próximas a los escenarios elaborados por la AIREF y por otros organismos e instituciones. Ese es un poco el resumen. Si bien es cierto que la AIREF significa que es un poco más optimista que nosotros para el año 2020 y, por contra, un poco más pesimista que nosotros para el año 2021, pero en el conjunto de los dos años es la estimación que realiza. Damos paso a continuación a Isabel Jimeno, del diario ABC. Isabel. Hola, buenos días, consejero. Si es sobre estos presupuestos, dado que hablaba de esa incertidumbre sobre cómo va a evolucionar la pandemia y dado que en este 2020 los gastos en sanidad vinculados a toda la compra de material y a la logística también para transportarlo ha condicionado mucho los presupuestos, no sé si han dejado algún tipo de colchón, reservado algún tipo de colchón por si la pandemia dura más de lo que puede imaginarse ahora que parece ser que con esas vacunas y podría ser que al verano llegásemos con un cierto desahogo. No sé si han previsto algún tipo de colchón o cómo podrían afrontar esos mayores gastos. Gracias. Pues gracias, Isabel. Yo diría dos cosas. La primera es que el principal recurso de margen que tenemos para el próximo año en materia sanitaria es hacer crecer un 22% los gastos de la Consejería de Sanidad, que es una cifra muy importante. Es que le doy un dato. La Consejería de Sanidad pasa a representar el 45% del presupuesto de todas las consejerías de la Junta de Castilla y León. Es decir, del presupuesto de todas las consejerías, el 45% es la Consejería de Sanidad y el 55% el presupuesto de las otras nueve consejerías restantes. Por tanto, es un compromiso muy claro. Y el segundo dato, que sí que creo que tiene que ver directamente también con su pregunta, es el hecho de que nosotros, ante la indefinición cierta que tenemos de no poder cuantificar con precisión para todo el año 2021 cuál puede ser el coste sanitario, porque no sabemos la duración y la intensidad de pandemia, hemos previsto que el gasto COVID sea un gasto ampliable en el presupuesto. Y, por tanto, en la ley de presupuestos, en el texto articulado, en la relación de gastos ampliables que figuran todos los años, se incluye este año, como novedad, como es natural, pues los gastos relacionados con la gestión de la pandemia y, por tanto, los gastos relacionados con COVID-19 pasan a ser gastos ampliables, lo que facilitaría, en su caso, la necesidad de realizar posibles modificaciones presupuestarias, incluso entre secciones. Claro, si las circunstancias lo obligaran, pues esto habría que realizarlo. Y el hecho de que sea un gasto ampliable, pues establece facilidades para las modificaciones presupuestarias por encima de lo que establece la propia ley de Hacienda con carácter general. En la agencia Europa Press tenemos a Sonia Díaz para hacer su pregunta. Cuando quieras, Sonia. Hola, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle por una reclamación que realizó ayer el grupo parlamentario socialista. Ellos han advertido la desaparición de un fondo del impuesto medioambiental que sumaría 448 millones de euros al presupuesto de la Junta. No sé si nos puede explicar un poco qué ha ocurrido con este fondo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Bueno, si esa es la única observación que tienen al presupuesto, pues estamos relativamente satisfechos con el que hemos hecho. Efectivamente, desde el año 2012 hay una recaudación tributaria en Castilla y León que está asociada a una serie de programas y materias. Y si sumamos la recaudación de estos tributos desde el año 2012, pues esa recaudación es inferior a los gastos que la Junta de Castilla y León ha previsto y liquidado en cada uno de sus ejercicios para esas finalidades que establecía la propia ley de tributos. Y, por tanto, dicho de otra manera, hemos gastado bastante más, tanto en términos de presupuestos iniciales como en términos de presupuesto ejecutado, de lo que obligaba la ley respecto de la instalación de aquel tributo de afección medioambiental. Estamos hablando de cantidades a gastar en el año 2012 hasta la actualidad y esos gastos se han producido incluso por encima de lo que requería la propia ley que establecía los tributos de afección medioambiental. David Rodríguez, de la agencia ICAL, será la siguiente persona en intervenir. David. Hola, buenos días. Yo dos cuestiones muy básicas. La primera, si considera el consejero que este nivel de gasto histórico va a ser sostenible en el futuro o vamos a ver pérdidas importantes en las cuentas. Y, en segundo lugar, si me puede aclarar cómo se van a financiar el año que viene, que ayer no me quedó claro si van a ir a los mercados, que eso tiene unas condiciones tan buenas o si van a seguir tirando el fondo extraordinario del Gobierno. Gracias. Sí, pues dos cuestiones. Lógicamente, las fuentes de financiación que soportan desde el punto de vista de ingresos este presupuesto, algunas de ellas no son sostenibles en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos incurrir de forma permanentemente en un nivel de déficit público del 1,1% del PIB. Sí que llamo la atención aquí que esta cifra del 1,1% de déficit público es una cifra en un contexto de recesión económica, de crisis y de pandemia que corresponde con la referencia que autoriza el Gobierno y que nos lo podemos permitir porque nuestro margen de menor deuda respecto de las medias de 2,9 puntos de PIB. Y que, en todo caso, si comparamos este déficit de 1,1% de Castilla y León, pues es un déficit mucho menor que el que inicialmente tiene previsto para este año el Gobierno de España que está por encima del 10% del PIB y que seguramente se supere. Con lo cual, este nivel de déficit público es mucho más bajo en Castilla y León que en la media española y este nivel de déficit público es mucho más bajo en Castilla y León que lo que prevé para sus propios presupuestos el Gobierno de España. Dicho lo cual, lógicamente, lo razonable es pensar que en un escenario de superación de la pandemia vayamos entrando también en un escenario que tienda hacia la estabilidad presupuestaria y, por tanto, nos permita ir reduciendo el nivel de déficit público. Para eso, ¿qué va a ser absolutamente imprescindible? Que vayamos sustituyendo este mayor impacto del déficit público por una mejor evolución del conjunto de las figuras tributarias por crecimiento económico y, por tanto, tenemos que ser capaces de garantizar crecimiento económico como elemento fundamental para garantizar una evolución favorable de la recaudación tributaria y que vayamos sustituyendo el nivel del déficit público por un incremento del crecimiento económico en los próximos ejercicios. Esto va a ser esencial. Nosotros no nos vamos a poder financiar siempre con déficit, nos tendremos que financiar por crecimiento económico y, por tanto, es muy importante en este momento garantizar que el impacto de la recesión sea la menor posible y que la recuperación sea la mayor posible, lo antes posible. ¿Qué queremos para este año? Pues que Castellano esté entre las comunidades autónomas con menos recesión, dentro de la recesión, que es muy importante, y entre las comunidades autónomas que tenga una recesión menor que el conjunto nacional. La segunda cuestión, ¿cómo nos vamos a financiar? Lógicamente, este nivel de déficit del que yo le señalaba, lógicamente, supone un incumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y, por tanto, desde el punto de vista de la normativa, pues la necesidad de financiarse no a través del FLA, del Fondo de Liqueza Autonómica, que eso es para las comunidades autónomas que no tienen otra forma de financiación, sino a través del Fondo de Facilidad Financiera, que, lógicamente, saben ustedes que no tiene condicionalidad. ¿Qué decimos nosotros al Gobierno? Y yo me he dirigido también, en relación con su pregunta, se lo anuncio al propio Ministerio en ese sentido, que, lógicamente, en la medida en que nuestro incumplimiento de las reglas fiscales se debe, básicamente, a la situación de crisis y pandemia que estamos atravesando, que se cambie el criterio aplicado a este momento y que se nos deje financiarnos en el mercado. Hago aquí, por tanto, dos observaciones en este instante, que es la primera de ellas. Castilla y León prefiere financiarse en el mercado y que lo estamos haciendo en muy buenas condiciones, como les digo, en alguna ocasión, incluso a tipo de interés negativo. Lógicamente, de no establecerse un cambio en el criterio de aplicación, no podríamos hacerlo y tendríamos que acudir a este fondo de facilidad financiera, por haber superado los objetivos de estabilidad presupuestaria. Pero, en la medida que estos objetivos de estabilidad presupuestaria están ligados a un escenario de recesión y de pandemia, creemos que hay cosa suficiente para permitirnos a las comunidades autónomas ese acceso a los mercados. Y, en segundo lugar, que para este año 2020 y para el año 2021, los objetivos de estabilidad presupuestaria dejan de estar en vigor, no están vigentes. Y, por tanto, el que los hayamos superado, pues hemos superado no unos objetivos vigentes legalmente, sino una referencia que teníamos marcada. Y, en la medida en que esto es así, creemos que hay causa suficiente para poder, en estas circunstancias, solicitar que Castilla y León pueda financiarse en los mercados, como hemos hecho en más de un ejercicio. Y, por tanto, esa es una petición que le hemos cerrado ya al Ministerio de Hacienda, básicamente por esta situación que les he señalado. Si no operan las reglas fiscales, si la causa por la que nosotros superamos unas reglas de estabilidad, que ya no están vigentes, es por una pandemia, pues creemos que existen motivos suficientes para no exigir el cumplimiento de todo aquello que se deriva del incumplimiento de reglas fiscales, que, lógicamente, llevaría aparejado, pues un plan de estabilidad presupuestaria y financiarse a través del Fondo de Facilidad Financiera. Y, por tanto, la petición que le hacemos al Ministerio de Hacienda es que a las comunidades autónomas que seguimos siendo solventes y que estamos dentro del horizonte de referencia marcado por el Gobierno, se nos deje seguir financiándonos en los mercados. Tiene la palabra ahora Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar. Hola, buenos días. Nosotros queremos insistir en la cuestión que ha planteado la compañera de ABC, pero le pediría un poco de concreción y de cifras, porque si no, nos resulta complicado contarlo. La factura COVID se ha cifrado para este 2020 en 370 millones de euros. Ya nos ha dicho que es una cuestión que han incluido como ampliable en el presupuesto de 2021, pero nos gustaría conocer cuál es la cuantía que se ha establecido, aunque sea ampliable en el futuro, y también que nos hiciera una comparativa entre lo que Sanidad ha anunciado que va a gastar en este 2020, que son unos 4.459 millones, por lo que nos han ido diciendo en las comparecencias en las Cortes, y nos lo compare con estos 4.365 millones. Y también si puede hacer una comparativa entre lo que va a gastar general, por un lado Sanidad, y por otro, general, de lo que va a gastar la Junta de Castilla y León en este 2020 con lo que ha presupuestado para 2021. Y eso sería. Gracias. Gracias, Óscar. Yo creo que si vamos a la evolución del presupuesto por consejería, se explica muy bien cuál es el motivo por el que unas consejerías también crecen en este ejercicio más que otras, y se corresponde en gran medida por el gasto COVID. ¿Cuál es el objetivo de este gasto COVID? Pues afrontar las tres crisis que tenemos encima de la mesa. Hay una crisis sanitaria, y por eso el presupuesto de Sanidad crece un 22% para hacer frente también a este gasto COVID, 800 millones de euros prácticamente más que en el ejercicio anterior. ¿A qué se va a destinar este presupuesto en Sanidad? Lógicamente, a pagar profesionales sanitarios. Tenemos 3.500 profesionales sanitarios más hoy que lo que teníamos antes de la pandemia. A gasto ordinario de funcionamiento de centros vinculados al COVID, por ejemplo, los equipos de protección individual y otros, y lógicamente al funcionamiento ordinario del sistema sanitario, que tiene una mayor utilidad en este momento, un mayor nivel de uso como consecuencia de la pandemia. Nuestras unidades de cuidados intensivos tienen un porcentaje más alto de ocupación como consecuencia de esta pandemia, y esto justifica que, lógicamente, el mayor crecimiento de todos en términos absolutos corresponda a la Consejería de Sanidad. También es importante, por este motivo, el crecimiento en el ámbito de la Consejería de Familia, de Igualdad y de Oportunidades, que por primera vez pasa de los mil millones de euros precisamente para la gestión de centros de servicios sociales como residencias de mayores o residencias de personas con discapacidad. El segundo tema de la crisis que abordamos es la crisis económica, y, por tanto, lógicamente aquí hay determinadas cuestiones básicas relativas a esta crisis económica que tienen impacto en el presupuesto. Por eso la Consejería de Empleo tiene un crecimiento tan alto, del 13%, y está entre las consejerías de mayor nivel de crecimiento. ¿Por qué? Porque es un crecimiento necesario para cumplir el plan de choque que se ha firmado con los agentes del diálogo social. Por cierto, es el punto 25 del acuerdo de recuperación firmado con los partidos políticos y que tiene vigencia en el presupuesto. De la misma forma, atendiendo a esta iniciativa COVID, pues tienen fondos en esta materia la Consejería de Cultura y Turismo, o la Consejería de Agricultura y Ganadería, o la Consejería, por ejemplo, de Economía y Hacienda, finalmente por apoyo a sectores productivos en relación con lo que es la crisis económica. Tenemos una crisis social ante nosotros, y eso determina también que las consejerías más asociadas al gasto social, como pueda ser familia, igualdad de oportunidades o empleo e industria, tengan un crecimiento relevante, como les he descrito. Un cuarto eje fundamental es que tenemos que mantener servicios públicos esenciales cuyo coste ha aumentado como consecuencia del COVID. Les pongo un ejemplo, la educación. La educación no presta un servicio para luchar contra la pandemia, pero la educación tiene un mayor coste como consecuencia de la pandemia. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy tenemos 1.100 profesionales educativos más que antes de la pandemia, que el curso pasado, básicamente porque se han tenido que desdoblar, se han tenido que duplicar determinadas aulas. Esto hace que el presupuesto de educación sea el más alto de la historia y crezca casi el 15%. Esto es, lógicamente, en gran medida debido a este gasto COVID. Si en el curso que viene, lógicamente, pues las circunstancias lo permitieran, pues no tendríamos que tener un nivel tan alto de desdoble de aulas y, por tanto, quizá el volumen de recursos no sería tan imprescindible, tan necesario. Y un quinto eje, y ya acabaría ya con esto, es el que tiene que ver con el cumplimiento del pacto para la recuperación. Bueno, aquí hay medidas muy concretas, como les he descrito en el presupuesto, que tienen que ver con ese pacto para la recuperación. ¿Por qué? El objetivo de superar el 7% del gasto PIB en materia sanitaria. Aquí está. La Consejería de Sanidad crece el 22%. El objetivo de dotar de recursos adicionales extraordinarios por el COVID para las corporaciones locales. Aquí está. La Consejería de Presidencia está a la cabeza en términos de crecimiento. El objetivo, el punto 25, del pacto de alcanzar un plan de choque y cumplirlo con el diálogo social. Aquí está la Consejería de Empleo Industrial, la que más crece. Por tanto, cuando usted me planteaba cómo va cubriendo ese gasto COVID al conjunto del presupuesto de la Junta de Castilla y León, yo le divido este gasto COVID en esos cinco grandes ejes. Gasto sanitario, gasto en apoyo a sectores productivos, gasto en protección social, gasto en servicios públicos cuyo coste se incrementa como consecuencia del COVID y gasto o inversión en cumplimiento del plan de recuperación económica. Y si usted analiza las consejerías, ve usted que son precisamente las consejerías más asociadas, los cinco objetivos, las que tienen más crecimiento. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos permite recuperar la comunicación con Laura Cornejo, del diario Punto Es. Laura, adelante. Hola, ¿qué tal me oís? Sí, adelante, cuando quieras. Perfecto. Nada, le quería preguntar al consejero si en función de esos fondos europeos que están pendientes, se han dejado algunas consejerías con menos presupuesto y si está claro ya cuáles serían las más beneficiadas en el reparto de estos fondos, si hay una previsión ya de qué y cómo. Muchas gracias, Laura. Bueno, no puede haber previsión porque, como les digo, a día de hoy no lo conocemos. No conocemos ni el importe de los fondos que va a llegar a las comunidades autónomas, ni cómo se va a hacer ese reparto entre comunidades autónomas. Nosotros pedimos que el impacto y el reparto sea en función de elementos tales como el reto demográfico. Todavía no conocemos cuándo van a llegar, si van a ser a finales de año, a mitad de año y, por tanto, cómo se va a distribuir en el conjunto de los próximos tres ejercicios, ni conocemos el destino de estos fondos. Y lo que sí tenemos claro es que son fondos adicionales a lo que ya estamos gastando. Por eso, no hay mejor adicionalidad que presentar un presupuesto como el que presentamos y luego ir incorporando adicionalmente estos fondos COVID. Es la mejor muestra de que estos fondos COVID los concebimos realmente no como un elemento para sustituir el presupuesto de la Junta de Castilla y León, sino un presupuesto para transformar y modernizar Castilla y León y, por tanto, para aprovechar esos fondos para lo que busca, que es modernizar nuestra comunidad autónoma, abordar el reto de la agenda digital, abordar el reto de la transformación en términos de la economía sostenible y, por tanto, para eso lo aprovecharemos. No los hemos metido aquí porque, a diferencia de lo que puede ocurrir con el presupuesto del Estado, lógicamente nosotros el presupuesto lo hemos hecho sin esos fondos por falta de definición de qué nos correspondería, pero sí, lógicamente, estamos trabajando ya en tener capacidad de gastarlos y ser fondos adicionales, no sustituyendo a los que vendríamos a gestionar para este año próximo y adicionales para transformar, modernizar, dinamizar Castilla y León. Y completamos el turno de preguntas con Rafa Daniel, del Economista. Rafa, cuando quieras. ¿Qué tal? Buenos días, consejero. Bueno, yo quería saber qué le contestaría a la patronal cuando ayer fueron categóricos al decir que estos presupuestos no van a servir para acelerar la recuperación económica. Les he leído y decía que los presupuestos le gustaban, que les parecían unos buenos presupuestos que hace en general. Y sí que es verdad que hacía una demanda, que, lógicamente, cualquier sector y cualquier colectivo hace una demanda. Nos pedía que aceleráramos nuestro compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y que lo hiciéramos ya. Era una de las demandas que nos transfería. Bien, en términos de gasto, nosotros hacemos frente a todos los compromisos de gasto que veníamos asociados a los acuerdos del diálogo social, que han sido tres este año. Y en términos de la bajada de impuestos que se nos recomendaba por parte de CECALE, bueno, el primer mensaje es que nosotros sí nos separamos mucho de la política fiscal que se plantea a nivel nacional. Aquí tenemos una política fiscal donde los impuestos o se congelan o bajan. Y en España hay una política fiscal donde los impuestos suben. Yo me referiría aquí, por ejemplo, al impacto que tiene sobre el mundo rural. Claro, nosotros en el mundo rural lo que hacemos es bajar un 95% las tasas ganaderas, lo que hacemos es bajar un 25% el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de bienes inmuebles para hacer una actividad productiva y a nivel nacional lo que se hace es subir el impuesto sobre la remolacha y sobre el azúcar o subir el impuesto sobre el diésel o sobre el impuesto sobre la matriculación de vehículos. Es una diferencia muy clara. Junto a eso, pues puedo compartir el hecho de que a CECALE le hubiera gustado que hubiéramos acelerado ya la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y yo le digo a los dos también. De hecho, algunas de las cosas que teníamos previsto hacer en el tiempo las hemos tenido que retrasar como consecuencia de la pandemia. Hay cosas que teníamos previstos incluir para hacer en el presupuesto del año 21 que hemos tenido que retrasar a futuro porque el año 21 tenemos que hacer cosas muy urgentes como es, por ejemplo, hacer crecer un 22% del gasto sanitario para luchar contra la pandemia o hacer crecer un 15% del gasto educativo para desdoblar muchas aulas como estamos haciendo. Lógicamente, nuestra orientación es cumplir los compromisos que hemos asumido pero también hay que comprender que en este momento, si en un lado de la balanza se nos pone cumplir ya nuestro compromiso de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones y del otro lado de la balanza no dotar adecuadamente los recursos necesarios que son imprescindibles para luchar contra la pandemia, nosotros damos prioridad en este momento a la política en materia sanitaria a la lucha contra la enfermedad. Gracias a todos. Finaliza aquí la rueda de prensa. Pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido y encantado ya su disposición para hoy y para cuando haga falta relación con el presupuesto. Gracias. 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 Gracias.